Ya no soy aquel errante que en su vida agonizante Tuvo un día que desahogarse con canciones y licor Yo soy el cantor triunfante que aunque ya sufrí bastante Mi pasado es angustiante, tengo una vida mejor Se fueron las amarguras que yo por sinvergüenzura cultive hace algunos meses Y a un abismo fui a parar Se extinguió con la ternura de una bonita criatura Que nació entre la dulzura, cariño y sinceridad Lástima que mi vida no perdura y que algún día se tiene que acabar Alberto Villa Barrios, aquí se encuentra tu reserva Y a mi vida tormentosa Renació como una rosa que en mañana lluvia y nos abrió sus pétalos de amor Por una mujer hermosa Que aunque un poco caprichosa me hace la vida orgullosa Sin dolores ni rencor Ojalá nunca muriera y mi corazón viviera para celebrar el triunfo que con su amor encontró Yo le pido que me quiera Que ella por ser tan sincera Ella me arrancó la pena y muy lejos la llevó Y así como llovinas veraneras Y anuncian que el invierno se alejó Y así como llovinas veraneras Y anuncian que el invierno se alejó Alfonso Severini Vámonos a parrantear ¡Joda! ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Upa! Llegó el muchacho aquel de nuevo al pueblo Verdad que la novia fue lo primero La cifra siguió bebiendo pa' esperar la hora Y aquella muchachita pueblerina Que de ser novia de él vivía increíble Ansiosa, decidida y con orgullo Hizo todo lo que pudo pero no se vieron Y fue verdad, no pudo salir Yo se lo exigí, me mandé razón Que era obligación De la cifra y gente porque había tomado Y le mandé recién un papel Puedes escoger porque yo me voy No nos vemos hoy Y puedes dar todo por terminado Volví a poco tiempo Entonces cumplí mis palabras Yo no le escribí ni le hablaba Y de ella no hacía dimensión Y ella sin embargo Que quizás era la agraviada Me mandaba razón y nada Y el romance al fin se acabó Al fin se acabó Al fin se acabó Al fin se acabó Lo mismo que siente La misma paisanita puritana Al cabo de unos años te educaba La encontré mientras paseaba Muy lejos del pueblo Con aire de ciudad y tan cambiada Dudé de su moral la vi tan rara Apenas creo que sí se le notaba Que a mi encuentro recordaba Sus amores viejos Y claro fue mismo de otra vez Porque la busqué Y ella ansiosa igual Sin pensar jamás Y había barreras que nos ponían lejos Me da cariño amor Fue decir Quien pudiera amar Sin embargo a mi No me sabe igual Quien de malicia ya no sabe al pueblo Porque no es aquella Que el ambiente ahora está chapeada Si era linda y no se pintaba Si era sobria y original Un borracho destino Una vez no aprecié de aquella Es distinta pero ella es buena No me obligues a claudicar ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? ¿Por qué claudicar? Gracias.